muy buenas a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis estoy en un sitio diferente en un ambiente diferente en un tipo de vídeo diferente y es que vamos a hacer un vídeo distinto el año pasado hice una review de las cámaras en profundidad un análisis muy técnico que lo quedó bien pero este año vamos a hacerlo un poco diferente lo que voy a hacer es que durante la mitad primera mitad de este vídeo lo que voy a hacer es sacar fotos vídeos y compañía como estáis viendo en este sitio aquí he venido a la montaña precisamente para poder sacar fotos con el nuevo iphone 12 pro y obviamente en el otro bolsillo pues tengo el otro iphone de rigor el iphone 11 pro pues comparar un poquito qué tal ha ido la mejora de cámaras y demás por una parte vamos a comprobar el tema de las fotos a ver si la mejora en cámaras es sustancial o no y por otra parte también analizaremos el vídeo pero sobre todo también mi intención es quedarme hasta la noche para ver la astrofotografía y el modo noche en las tres cámaras una cosita que no he dicho por cierto este vídeo lo iré intercalando con fotos vídeos y demás que voy a hacer también en ciudad que vaya intercalando entre los que saque este día y lo que saque otro día para que cuando veáis eso no volváis loco de que hace una carretera medio del campo no sabéis lo pesado que es llevar a la vez el estabilizador que pesa la cámara el rode y todo eso con una mano últimamente me faltan manos o me faltan becarios yo creo que por eso ya merece este vídeo un buen like y que ahí os dejéis el botón de like y compartir muy a tope así que acompañadme en este vídeo que a lo mejor queda un poco largo pero yo creo que va a ser diferente y os va a gustar mucho así que vamos allá bueno lo primero es que las tres cámaras que tienen tanto el 11 pro como el 12 son muy muy parecidas de hecho una de esas cámaras es exactamente igual que es el ultra gran angular en este caso apple de este año no ha dado mejora en ninguno de los modelos al ultra gran angular pero el año pasado sí que detecte que el ultra gran angular del 11 pero tenía un balance de blancos diferente al del resto de cámara y vamos a ver si en el 12 pero ocurre lo mismo y para eso como tenemos aquí un buen paisaje con un sitio bastante amplio y con un buen recorrido de recta vamos a probar ahí el ultra gran angular bueno vistas las pruebas del ultra gran angular que como digo este año no ha cambiado mucho tampoco lo vamos a analizar más lo analizaremos un poquito más después porque después sí que vamos a hacer fotografía nocturna que este año el ultra gran angular es la única novedad que recibe que el modo noche que lo reciben todas las cámaras incluidas la delantera así que vamos a probar para mí mi cámara favorita que no es el telefoto que es el gran angular la cámara que este año sí que recibe una pequeña mejora este año pasa de 1.8 a 1.6 es decir es más luminoso que el año pasado no mucho pero algo lo vamos a notar y sobre todo yo la suelo utilizar para foto detalle aparte del telefoto suele ser mi cámara preferida para el tema de detalle porque porque aunque el telefoto tiene más alcance tiene peor calidad de imagen y el ultra angular ya es la peor de todas de hecho después ya las aprobado anoche veréis fotos de gran angular y ultra gran angular nocturnas y la diferencia de calidad es muy grande así que ahora lo que vamos a hacer es probar el gran angular que como digo es la que más suele utilizar para fotos detalle y las fotos diarias por decirlo por el tema de la luminosidad y el detalle y ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que estáis viendo es que estoy haciendo fotos con el gran angular y sobre todo también las utilizo para retrato porque obviamente es la cámara más luminosa y con mayor calidad. Pero este año los retratos van a tener un ayudante extra que es el ayudante del LiDAR, un sensor que no hemos tenido hasta ahora, por lo menos en el iPhone, lo tuvimos en el iPad Pro 2020. Un sensor que con sus muchos puntos infrarrojos pues lo que va a hacer es una detección de todo el cuerpo para por ejemplo el efecto retrato pues que sea un poquito más ajustado el recorte del bokeh porque recordad que el bokeh no es exacto. Y también por otra parte para el LiDAR lo que sirve es para el tema del enfoque. Es hasta 6 veces más rápido el enfoque y es capaz de enfocar a través del infrarrojo, incluso en oscuridad porque obviamente al ser infrarrojo no le importa si hay luz o no luz. Cosa que no pasaba en las generaciones anteriores. Así que vamos a aprovechar el LiDAR y vamos a hacer efecto retrato aprovechando ese contorno. Creo que es la sesión de fotos la que más fotos me ha hecho en mi vida, así que claro. Vamos a avanzar un poquito más porque vamos a ir a la parte donde ya tengo pensado hacer las fotos pues con el ultra gran angular sobre todo, con el gran angular, también vamos a probar el telefoto y también obviamente ahí ya tengo un sitio ya fijado donde vamos a hacer la foto nocturna y por eso llevo el trípode para aprovechar y hacer fotos nocturnas que siempre recuerda hay que hacerla con trípode porque son muchos segundos. Pero como de aquí ya hay bastante tiempo vamos a ponernos un entrenamiento de senderismo, yo ya llevo un trozo y continuamos. Ahora envidio a esa gente que tiene el Apple Watch Series 6 con el altímetro y el oxígeno porque me gustaría saber cuánto estaría midiendo a estas alturas. Obviamente voy sin tal porque la carrerita cuesta arriba y con esto pues pesa, pero mientras vamos a ir haciendo dos o tres paraditas más y sacando más fotos. Hay un cuervo ahí que no deja de tal, no tengo el suficiente telefoto, Apple mete un telefoto más grande para que llegue a la punta de los pinos y pueda sacar los cuervos y los pajaritos que están ahí, que los oigo pero no los veo. Vale, este punto que estáis viendo aquí es el Roque Nublo, uno de los sitios más emblemáticos de la isla. Voy a hacerle un poco de zoom con la cámara aquí, un poco caserillo. Y ese es nuestro objetivo de esta noche y el principal sitio donde vamos a sacarle fotos desde ahí, que es un mirador que hay para poder verlo tranquilamente. Y ese va a ser nuestro principal foco de fotos porque tiene un buen relieve, es como digo uno de los símbolos de la isla. Si venís, id a visitarlo, además hay una ruta para caminarlo. Y además vamos a aprovechar y desde ahí ver toda la parte de estrellas, que además nos acompañan bastantes nubias. Vamos a ver si esta noche podemos ver alguna y bueno, vamos a llegar hasta ahí que todavía nos queda camino. Chau. Chau. Aprovecho y os saco también un vídeo con la cámara delantera del iPhone que aunque no haya mejorado también se usa y ahora mismo estamos pues con todo el equipo esperando a que se haga un poquito más de noche que todavía hay bastante luz para ver si podemos probar esa fotografía nocturna porque si estáis viendo hay alguna nube y hay algún claro así que vamos a ver si podemos sacarla se puede dar o no, aún así haremos una foto nocturna a ver también las nubes que textura dan aunque no se pueda hacer astrofotografía y ya de paso pues veis la cámara frontal bueno, he estado sacando varias fotos y también la parte de vídeo porque el vídeo es importante en el iPhone 12 Pro tenemos vídeo mejorado por el Dolby Vision el Apple Pro Raw todavía no lo podemos probar lo que lo tendremos en la próxima actualización pero sí he podido ir probando el vídeo y obviamente también la estabilización de este iPhone 12 por lo que he podido ver en el iPhone lo compraré en casa después, os diré es muy buena pero el iPhone 11 Pro también tenía una estabilización muy buena así que ahora lo que habréis visto es a mí por aquí corriendo con los dos iPhone probando la estabilización de uno y de otro y también me veréis tomando algunas muestras de vídeo del iPhone 12 Pro para ver la calidad que tiene que obviamente viniendo del iPhone 11 Pro que era muy bueno, lo del 12 Pro era de esperar y como veis estoy en un sitio fantástico para las fotos estoy como veis en un elenco magnífico una cosa súper chula así que si venís alguna vez acordados de verlo y yo ya estoy sacando todo con el iPhone 12 Pro estoy esperando a que descubras acá un poco porque como veis todavía hay algo de luz y no hay como para un modo noche bien hecho hay algo de nube con lo cual no sé si habrá astrofotografía pero por lo menos podremos probar el modo noche en los tres campos en la ultra gran angular, angular y telefoto aquí como veis tengo el iPhone con todo el atardecer de fondo y lo que está haciendo ahora mismo es un timelapse ya teníamos timelapse en la versión anterior pero lo que no teníamos son timelapse nocturno así que voy a dejar este por aquí grabando hasta que llegue la noche y veremos el resultado como veis ya hace bastante más frío ya he tenido que abrigarme un poquito más y aquí tengo el iPhone para sacar fotos nocturnas de lo que estáis viendo ahora mismo en imágenes ahora mismo el tiempo está bueno hay algo de nubes y ya estoy empezando a ver las primeras cosas buenas y algunas no tan buenas obviamente es un móvil no se puede pedir tampoco milagros al modo nocturno lo estoy llevando al extremo a mí sabéis que las cámaras no me gusta probarlas con cuatro fotos tontas sino llevarlas un poquito al extremo a ver hasta donde llegan parece que se mantienen los 30 segundos máximo de exposición nocturna del año pasado lo que ahora sí he visto que es en todas las cámaras por lo que he podido ver claramente en el iPhone el gran angular sigue siendo la mejor cámara para fotografía nocturna de calle gana en definición y gana en claridad el ultra angular es lo siento mucho casi inutilizable o sea se puede utilizar pero no tiene muy buena definición y luego el telefoto pues estaría creo en medio por lo que he podido ver desde el iPhone pero el ultra angular y el angular se notan mucho ya incluso desde el iPhone aumentan y nada ahora vamos al cristo de mañana que ya estará desayunado estará dormido y con menos frío y vamos a ver los resultados muy buenas a todos ya han pasado un par de días ahora acabo de salir del gimnasio voy para casa a grabar lo que sería la parte de las conclusiones pero quería que vierais un poco que estoy caminando aquí por un parque donde hay luces sombras etc el tema del vídeo este vídeo está sin editar todo perfectamente tal cual sale de la cámara del iPhone y así un poco veis el contraste entre partes de sombra por las cuales estoy pasando ahora o por la parte de sol que voy a pasar ahora y un poco veis el tema del vídeo el HDR todo el rango dinámico que tiene etc y también la estabilización con el móvil a mano directamente bueno como veis estoy en casa pero no estoy grabando desde la Sony estoy grabando directamente desde el iPhone con la cámara gran angular 4K 24 fotogramas por segundo y también el sonido lo estáis captando directamente desde el iPhone sin ningún tipo de edición y ahora podéis un poco comprobar el tema de los colores el tema del contraste también podéis probar el lidar como me está enfocando como no y el tema de la luminosidad porque estoy con el mismo planteamiento que tendría si tuviera mi cámara Sony en el mismo sitio con la misma altura en el mismo trípode y todo simplemente he quitado la Sony y he puesto directamente el iPhone para que un poco comprobéis y también estaré mostrando ahora un par de vídeos de que es eso del HDR Dolby Vision para que un poco veáis la calidad en este caso Apple ha puesto este año como dije antes un Dolby Vision versión móvil porque no es exactamente igual pero bueno sí que tenemos HDR Dolby Vision es decir un HDR un alto rango dinámico que lo que nos va a proporcionar son vídeos más contrastados con mejores tonos tanto en las altas luces como en las sombras que nos va a proporcionar a través de esa mejor configuración de sombras y luces un mejor color colores que vamos a notar que están mejor conseguidos y además van a estar un poquito más saturados pero no por subir saturación sino saturación por contraste y eso lo vais a notar bastante en vuestro iPhone pero eso también depende del dispositivo en el cual lo veáis porque muchas veces los dispositivos en el cual vemos contenido HDR no tienen para reproducir ese HDR y por lo tanto no lo notamos así que es posible que cuando enviéis un vídeo HDR o recibáis un vídeo HDR no lo notéis porque el dispositivo desde el que lo estáis viendo pues no lo puede efectuar en cuanto a las cámaras del iPhone ahora mismo me veréis con algo de granulado pero no mucho porque tengo pues obviamente tres focos y eso da mucha luz y las cámaras del iPhone cuando empiezan a perder tanto en el tema de fotos pero sobre todo en el tema del vídeo es cuando le empezamos a exigir con poca luz las cámaras del iPhone con bastante luz o en exteriores con luz se comportan muy muy bien y cuando empiezan a estar algo más granuladas es obviamente cuando no tenemos luz que ahí empieza a verse los fallos del sensor que en este caso es de una séptima de pulgada con lo cual es un sensor muy muy pequeño y prácticamente todo lo grande que hace la imagen de Apple tanto fotografía como un vídeo lo hace a través de la fotografía y el vídeo computacional que eso lo hace el chip A14 pero bueno vamos ahora a volver a poner la Sony y vamos a ver las conclusiones de este vídeo por cierto si queréis un vídeo en específico hablando del Dolby Vision me lo tenéis que dejar aquí en la parte de abajo y os haré un vídeo que explicando qué es en qué consiste y todas las cosas que tengan que ver sobre el Dolby Vision que tienen los nuevos iPhones si queréis un vídeo como digo de eso me lo tenéis que dejar aquí en la parte de abajo quiero el vídeo del Dolby Vision y luego el comentario que queráis dejar sobre este vídeo bueno ya estamos aquí y además no es el siguiente día sino son cuatro días más tarde me he dado un poquito más de tiempo a ver mejor las imágenes a ver los vídeos mejor y analizar todo con un poquito más de detalle como dije en el vídeo no voy a repasar todo 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 sino voy a daros aquí unas conclusiones de lo que me parece más destacable vamos a empezar por cada una de las partes de fotografía cada una de las cámaras y luego nos iremos al tema del vídeo en cuanto a las cámaras en conjunto hay una cosa que mejora con respecto al año pasado y es que el balance de blancos está mejor este año el año pasado tenían un pequeño tono como amarillento tendían un poco hacia el amarillo tanto en sombras como en frío tendían hacia el amarillo y no te das cuenta cuánto tendían hacia el amarillo hasta que la comparas con este año en el que precisamente incluso creo que peca un poquito de lo contrario de que tira un poquito hacia el azulado no tanto como el año pasado hacia el amarillo pero sí que son fotos un poquito más frías que el año pasado y esta vez es un poquito mejor regulado y como digo incluso tienden un poquito hacia ser un poquito fotos algo frías eso en conjunto de todas las cámaras tanto en fotos como en vídeo es lo primero que me ha llamado la atención regulan el ternal amarillo que como veis se nota bastante y además lo hace en todas las cámaras parece que con eso el tema entre el ultra gran angular y el angular y el telefoto se queda un poquito más corregido lo único que sí todavía se sigue notando obviamente es el salto en luminosidad así que parece que por esta parte Apple ha hecho los deberes un poquito todavía no es perfecto creo que el ultra gran angular con esto ya me meto en cada una de las cámaras es una cámara que podría sacársele mucho partido que el año pasado incluso se le dio mucho bombo este año no tanto pero creo que este año le faltaba mejorar en varios campos el primero de ellos que le falta mejorar es en luminosidad entiendo que los ultra gran angular pues no hay muchos y los luminosos además son bastante caros y difíciles de construir pero debería mejorarse para el siguiente año en este apartado el ultra gran angular pierde muchísima definición en fotos o sea es mucho lo que que se gana al pasar al gran angular desde el ultra es decir ganas no solo en luminosidad sino también en calidad de imagen pero bastante y sobre todo cuando eso lo llevamos al modo noche la verdad que ahí lo siento mucho es prácticamente inservible no pero sí que te reduce muchísimo el tema de la calidad sobre todo cuando aumentas te das cuenta que entre el angular y el ultra gran angular hay una diferencia muy grande en cuanto a calidad y que todavía en el modo noche el gran angular también es que es más luminoso bastante más luminoso pero también creo que hace mejor procesado en el modo noche de la imagen no solo tiene más calidad y es más luminoso sino que además la hace mejor y queda una mejor imagen luego si nos vamos al teleobjetivo al telefoto pues bueno este año más o menos mantiene o es prácticamente lo que teníamos el año pasado eso sí ahora tenemos el modo noche no está mal tampoco es una cosa que me vuelva loco yo como digo mi cámara preferida es la del medio pero no está nada mal tanto en fotografía en calidad que hace de la composición que hace sí que creo que ha mejorado un poquito pero no es en la cámara sino en el procesado que hace la 14 y como Apple entiende este año la fotografía creo que ha mejorado un poquito eso en todas las cámaras y en el telefoto pues obviamente también y ya si nos vamos al modo noche pues bueno tampoco es una cosa tan desastrosa como el ultra gran angular que pierde muchísima calidad pero tampoco obviamente es tan luminoso y tiene tanta calidad como el gran angular creo que el telefoto el próximo año no solo debería ser un poquito más largo sino también mejorar también un poquito el tema de la calidad lo que sí que veo en las tres cámaras traseras que marcan la diferencia con respecto al año pasado muchísimo es el tema del lidar o el lidar la verdad que la diferencia en enfoque que sí que noto que va un poco más rápido pero sobre todo en el recorto que hace en modo retrato ha mejorado sustancialmente lo que teníamos el año pasado como dije antes todavía tiene algún fallito pero ya se nota bastante la diferencia sobre todo en el recorte de personas la parte del pelo se nota bastante la diferencia y no aparecen esos pequeños pues recortes mal hechos como ocurría el año pasado que yo ahora mismo en personas todavía no he encontrado a lo mejor en alguna parte de algún pelo puede fallar y que sí que todavía noto algo más en objetos que a lo mejor puede ser algo más complejo pero el lidar este año sí que me parece que marca bastante la diferencia y creo que hay que recalcarlo si nos vamos al apartado de la cámara frontal nos quedamos igual que el año pasado como mucho ahora tenemos el modo noche gracias al procesador A14 que no está nada mal oye te saca de algún apuro lo que obviamente todavía esa cámara no tiene la calidad que debería tener en comparación con las traseras que creo que debería ser muchísimo mayor luego si nos vamos al apartado del vídeo el vídeo es fantástico o sea es una gozada por todos los lados mejoran el tema de los colores mejoran el tema de las altas luces la estabilización mejora un poquito con el respecto al año pasado no es demasiada mejora pero sí noto que mejora un poquito y además que como dije mejora la corrección también de color en el balance de blancos y ya no tiende tanto hacia el amarillo así que en definitiva y con esto ya concluyo este año se nos han quedado unas cámaras muy buenas con respecto al año pasado son un poquito mejor sobre todo en el apartado de software creo que se nota bastante más la mejora que en el apartado de hardware pero todavía hay tres o cuatro cosas que pulir para tener unas cámaras 100% redondas el ultra gran angular como digo a mí me encanta me gusta lo uso mucho pero si no tienes un ambiente luminoso no te recomendaría utilizarlo el gran angular me parece que está increíble mejora bastante con respecto al año pasado en cuanto a luminosidad y en calidad me gusta muchísimo como lo están dejando y creo que de por ahí deberían seguir todavía reforzándolo y el teleobjetivo me hubiera gustado que fuera un poquito más largo para por lo menos eso pues solventarlo pero parece que eso lo han dejado para el max no creo que este año pueda probarlo a mí las unidades sabéis que no me las dejan así que si me las dejaran lo probaría y veríamos que tal pero aparte de eso pues bueno creo que el objetivo a lo mejor el próximo año puede ser como digo un poquito más largo y un poquito más luminoso pero por esto y aún así con el tema del vídeo creo que lo bordan con el tema de las fotos los hacen muy muy bien y creo que este año tenemos unas muy buenas cámaras a pesar de lo que he dicho que como digo es por buscarle las cosquillas aunque las tres cámaras en este caso las cuatro con la frontal hacen muy buenas fotos y sobre todo Apple hace muy buen procesado con el chip A14 dentro para tener los mejores colores mejores luces etc hacen muy buen trabajo y estoy deseando probar como no el Apple Pro Raw cuando nos llegue en la siguiente actualización y esto es todo por hoy espero que os haya gustado perdonad que haya quedado un poquito largo dejadme aquí en la parte de abajo que os parece que cámara es vuestra favorita cual utilizáis cual no etc y como digo perdonad que se haya quedado un poco largo pero no se puede analizar esto en 5 o 7 minutos lo siento mucho es imposible y nada si te ha gustado el vídeo ya sabes aquí en la parte de abajo suscríbete al lado campanita y al lado un buen like por el curro que me he metido con este vídeo que como visteis me pegué hasta las tantas de la noche más lo que me he pegado editando y compañía y como no muchas de esas fotos también las veréis en redes sociales como las que están apareciendo por aquí que tenéis en la descripción y en la descripción podéis encontrar también el podcast La Vuelta a la Manzana o también podéis acompañarme a mí y a los demás en Patreon en el grupo privado de Telegram y en las charlas privadas que hacemos por Skype Nos vemos en el próximo vídeo del canal ¡Hasta la próxima!